Jugamos la misma carta con diferentes apuestas perdías el alma contigo por causa de mi torpeza en un altar te tenía poquito yo te adoraba y tú tranquila y feliz a gusto me mancorlabas lo que es del César al César lo que no sirva pa' fuera tengo pa' ti dos monedas y hoy según lo que valgas pones el precio que quieras no cabe duda que el hombre no tiene ni para cuando jugando con la mujer siquiera que salga a mano el sol nació para todos menos para el enamorado y tú me traes en pieblas siento yo un gallo juzgado lo que es del César al César lo que no sirva pa' fuera tengo pa' ti dos monedas y hoy según lo que valgas pones el precio que quieras pones el planning a salarial pones el precio que quieras